Lo chupo, le va a pegar Le chupo, le chupo la ropa Si, le va a pegar, lo estoy grabando Le va a pegar Puta, y ese viene vuelto a madre Se lo va a llevar, Miguel, se lo va a llevar Se lo va a llevar Oh, la madre Oh, su madre Hey, Chris Yeah, go ahead Yeah, go ahead Yeah, go ahead Yeah, go ahead